Apenas abrió la puerta Hola A partir de este viernes Vas a poder escuchar En tu compu, en tu celu En tu tablet El diario de las bestias Que es un disco Que hemos hecho Entre nosotros dos Solamente para ti Así que, que lo disfrutes Bueno, mi nombre es Rodrigo Botacauli Soy uno de los autores De Diario de las Bestias Contrabajista y otras intervenciones Y acá estoy con Facundo Sillione También pianista Y la voz de Diario de las Bestias Bueno, Diario de las Bestias Es un disco Es una obra conceptual Que estamos por lanzar El viernes 8 de abril En todas las plataformas virtuales Y les queríamos contar un poquito De qué se trata Es una obra conceptual Que significa Que es Son una serie de músicas De obras Hay 6 canciones Y 2 piezas instrumentales Que siempre están unidas Por un nexo musical Y entonces Se lo puede también percibir Como una sola música Una sola obra Una sola canción De 22 minutos 15 segundos 12 segundos 22 minutos 12 segundos Yo soy el compositor De las canciones Rodrigo es El compositor Del arreglador Digamos Él hizo los arreglos El disco cuenta con Muchas intervenciones Y arreglos para clarinete Cello Violín Contrabajo Flauta traversa Este Entonces Tiene todo un costado Más de la música académica Si se quiere Y por otro lado También está intervenido Con audios Audios de discos de vinilo Audios de Que hemos ido recolectando De por ahí Que nos gustaban Y también tiene Constantemente Ciertas sonoridades De De la música electrónica Entonces Es un compendio Quizá De un par de lenguajes Que hacen A la conducción De la obra El diario de las bestias Es esta obra conceptual De la que hablábamos recién Va a estar disponible A partir del viernes A las 0 horas En Las plataformas virtuales Que solemos Habitar Spotify Youtube Y un montón de otras Bandcamp Deezer iTunes Y Nada Va a estar disponible A partir de las 0 horas El día viernes El disco surgió La idea de trabajar En conjunto Surgió previo a la pandemia Cuando ya habíamos empezado Y Al poquito de iniciar El 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 trabajo Con Rodri Surgió esto De la pandemia A nosotros Nos empezó a hacer Mucho Sentido Esta cuestión Que empezamos a vivir De incertidumbre De En definitiva La fragilidad Con la que estamos En la que estamos Metidos De que de pronto Un pequeño virus Podía Desestabilizar Todo Todo En la historia De civilización Entonces Vimos como Empezamos a percibir Como Que loco Que la especie Empiece a estar En este En este Alboroto En este caos Y que Nada nos asegura De que Tengamos Ese futuro Que siempre tenemos Como imaginado Por delante Entonces Nos empezó a llamar Mucho eso Y hacia allá Fuimos Y El disco Trata de Un poco De esa fragilidad De la especie Y el diario De las bestias Es ese diario Digamos Esa bitácora En la que la humanidad Va escribiendo Su Su Historia Y cada una De las Canciones Y de las Piezas Musicales Tiene Trata Digamos Acerca De los sentimientos Más Humanos Este El amor La fe El odio La codicia La locura Uno mismo El autorretrato Que hace cada uno Y Entonces Bueno A nosotros Nos cerró Mucho ese concepto Y en torno A esa idea Trabajamos Todo el disco Bueno Nosotros En principio Estamos yendo Como nos decían En otros lugares Un poco Contra la corriente En el sentido De que Vamos a subir Una obra Un tema Que dura 22 minutos Que es algo Que no se usa Por estos tiempos En realidad Se usa más Subir un tema Cortito Y darle difusión A eso Pero bueno Nosotros decidimos Que sea Casi como Ver una peli Este disco Que la gente Vaya Lo escuche Esos 22 minutos Y que se sumerja Escuchen entera Y vean Que pasó Es como ver Un capítulo De algo Como ver Un corto Entonces bueno Nuestra idea Un poquito Es eso Que llegue Completo Y que genere La obra completa Una sensación En el que escucho También quería contar Que hubiera sido imposible Hacerlo nosotros Dos solos En el disco Han participado Muchas personas Y por nombrarlas Bueno Está Leandra Velázquez En cello Víctor Silione En violín Silvio Aropel En clarinetes Martín Capi En flauta traversa Gladys Silione En la voz Federico Jaramillo En la voz Gonzalo Gorordo En la voz Y en la batería Y me estoy olvidando De alguien César Lafalse Que nos hizo las fotos Y el Mauri Funes Que nos hizo las máscaras Que si se alcanza a ver Están por ahí atrás Acompañándonos Y Solis Silione En la prensa El diario de las bestias Va a estar disponible En todas las redes En todas las plataformas Virtuales Pero si nos quieren ir siguiendo Estamos en instagram Como diario de las bestias Y también nuestro canal de youtube Que se estrena justamente El viernes Como diario de las bestias También nos pueden encontrar Para la presentación Nosotros tenemos Tenemos pensado Soñamos con una presentación Y es un sueño No tan distante Porque tenemos Varias cosas organizadas Pero bueno Por eso Al seguirnos en las redes Van a poder estar al tanto De cuando lo vamos a presentar En vivo Que para nosotros Es una meta Y es un proyecto Y lo vamos a cumplir Seguramente Hemos vuelto un poco loco Y lo vamos a cumplir Y lo vamos a cumplir Y lo vamos a cumplir